Al oído Sebastián, Gildardo Arango, director del Noticiero Más Pacífico y el Informativo Radial La UFM. Al oído Sebastián, Gildardo Arango, director del Noticiero Más Pacífico, director en Univalle Estéreo, también de su propio espacio. Gildardo, bienvenido aquí a la estatua de la casa. Gracias Oscar por esta invitación tan especial. El día del periodista, ¿para usted es el 9 de febrero o el 4 de agosto? Para mí es el 9 de febrero porque tiene un emblemático significado, el papel periódico de Santa Fe, Bogotá, Manuel Socorro Rodríguez. Y creo que la historia pesa más sobre ese día que sobre el 4 de agosto que fue decretado en el gobierno pasado. Al oído Sebastián, ¿cuántos años ya lleva usted en este ejercicio? Unos 20 años, yo creo. A Cali llegué hace 19 años, antes solamente había hecho el Medellín Nocturna de RCN. Pero creo que a esta ciudad le debo todo. Y hoy desde Sebastián de Belalcázar hay que confesarlo. Aquí estuve inicialmente en la radio, luego fui a Noticinco, por ahí nos encontramos en varias oportunidades. Luego salí de Noticinco para medios nacionales, Radionet. 24 horas, se acabaron los canales nacionales porque aparecieron los privados. Después estuve fuera de Cali un tiempo, pero volví a Telepacífico, vino algún trabajo importante, unos premios. Estuve en Cali haciendo también comunicación organizacional. Y como esto es un picante, del que uno no se puede apartar, volví al Canal Caracol. Estuve casi 5 años y se presentó la oportunidad de dirigir este proyecto regional y le quise apostar a la región. A lo veo, Sebastián, una vida dedica al periodismo. O sea, ¿su vida es periodística? Es mi pasión. Yo creo que si volviera a nacer, volvería a ser periodista. ¿Comenzar en el campo? ¿Difícil al comienzo o como todo se va labrando a la medida que hay disciplina, que hay, digamos, esa constancia y también que hay talento? Yo creo que es una combinación de todo. Pero no es tanto de suerte como la gente piensa. Y usted muy bien lo sabe. Hoy vemos a muchos jóvenes con ganas de empezar. Y bueno, están en el punto de partida. Tienen más oportunidades, tienen esas herramientas técnicas que nosotros no teníamos. Yo recuerdo una anécdota incluso cuando estaba en Todelar y había una grabadora que tenía un valor sentimental porque la traía desde Medellín. Tenía que subir al piso 14 en medio del apagón para entrevistar a Rubén Olarte Reyes. Y la grabadora, en esa espiral de las escaleras, se me cayó cuando iba en el piso 12. Rodó 11, 10, 9. La grabadora quedó hecho trizas. Yo llegué al piso 14 y le dije, Rubén, tenemos que salir en directo para la radio porque la grabadora, mire, quedó hecha pedazos. Y fue un momento difícil, no había mucho dinero para comprar otra. Pero por ahí a las horas recibió un regalo que era una nueva grabadora. Son detalles que vale la pena recordar porque esta profesión en sus comienzos no siempre es fácil. Pero bueno, creo que vale la pena. Bueno, Gilardo, el tema precisamente al oído de Sebastián no es fácil. O sea, ir avanzando tampoco es fácil porque hay mucha competencia, pero a veces también hay mucha intolerancia en la ciudadanía. Cuando uno va a cubrir una información, a veces la gente no entiende. En el juego del poder porque saca unas informaciones que no le convienen a unos y le convienen a otros. Y uno muchas veces está en la mitad de todo eso. Es muy difícil tener contentos a todas las fuentes. Es muy difícil. Y si el periodista se pone a pensar en eso, pues no va a encontrar temas para investigar o para publicar. Temas para recordar. Un secuestro del ELN en el año 1998, cinco días en los farallones, mientras en Cali fue asesinado Bernabé Cortés. ¿Usted se acuerda que yo creo que lo recibí, que a usted me lo entregó la guerrilla? Guardo las imágenes. Usted fue con Noticinco al sector de Peñas Blancas y ahí con algunos colegas que también asistieron. Eso fue como un mini despeje. El ELN pidió a García Sábal que se despeje Arnazona y se produjo la entrega de los dos periodistas. Y luego amenazas que no faltan del carterista, del tipo del microtráfico. Pero bueno, aquí estamos. Hay que seguir. Pero también hay muchas satisfacciones. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción en el corazón de Gilder Arango del periodismo? Yo creo que... Yo quiero mucho el departamento del Cauca y a veces no logro ocultarlo. A veces se me nota muchísimo. Y es porque guardo con toda esa gente mucho cariño por varias cosas. Por su capacidad de trabajo, por mantener esa fuerza de trabajo de los indígenas a pesar del conflicto. Y por una satisfacción especial que me dio en el año 2004. Fue el viaje al macizo colombiano. Fue un trabajo que logró tres premios, que me cambió la visión de esta profesión. Que me enseñó que allá, en esas montañas, a pesar de que en el gobierno uribe se decía que todo estaba controlado, había gente que tenía que vivir en medio de los grupos armados, en medio del fragor de las balas. Y gente a la que después se estigmatizaron. Entonces creo que ese trabajo nos permitió... El viaje al macizo colombiano con Telepacífico nos permitió mostrar una parte diferente de una región desconocida hasta el momento para los medios que tenía que ingeniárselas para vivir en medio del conflicto. ¿Cómo ha sido el cambio en la vida de Gildardo de un periodista tropero? Porque mantiene... Como vimos, tropero por lo que mantiene en el monte, mantiene en la calle. Como corresponsal dormía en un sitio, pero muchas veces no sabía dónde se terminaba acostando. Allá es el director de un medio. Pues es distinto, me emociono igual, pero extraño mucho la calle, la reportería, los... Las balas, las balaceras en el Cauca. Sí, el cubrimiento del conflicto armado, el estar con los campesinos, con los indígenas, con las protestas. Eso se extraña mucho. Y a veces no me aguanto las ganas y salgo. Me voy a un pueblo a grabar o me voy a grabar una historia. El tiempo no es igual, pero hay que hacerlo porque esa es la esencia del periodismo. ¿La noticia que más le haya gustado a usted cubrir? Yo creo que la campaña que hemos hecho con los regalos de los niños afectados por el conflicto armado. Las sonrisas, los abrazos, las caras alegres. En una región a la que siempre vamos a cubrir noticias del conflicto armado, creo que lo recompensa en todo. La noticia, a su vez, ¿qué mal le haya causado por dentro dolor? Que usted esté transmitiendo, pero esté adolorido por dentro, que esté compungido, pero le ha tocado transmitir. Muchas, pero quizá la muerte de un niño que en Toribío recogimos alguna vez en un vehículo, lo transportamos hasta Cali y luego murió en el Hospital Universitario del Valle. Usted dice, yo extraño mucho todavía el monte, extraño el fragor, lo que le toca al periodista tropero, pues es tradicional. ¿Lo volveríamos a ver agildando en esa instancia? ¿Eso no se pierde? No, eso no se pierde y no se extraña si cualquier día me vuelven a encontrar en Tacueyoto, Toribío o el norte del Cauca. Ahí vamos a tener su foto por si acaso, ¿no? No, y está la gente que nos recuerda, que nos quiere mucho, sí. Yo creo que es una zona a la que le vemos mucho desde el punto de vista periodístico, pero también porque todos los días de esos campesinos aprendemos muchísimo. Uno va y un día lo sufre y vive y trae las noticias, pero ellos viven todos los días con esa situación, con esas dificultades, con el desplazamiento, con el tener que trabajar y enviar a sus niños a la escuela en medio de las balas. Creo que gran parte de lo que nos esperanza en este proceso de paz es la manera como esos campesinos y esa gente se aferra a esa esperanza. A ver, Sebastián, ¿qué cree usted que significa el periodismo para Cali, una ciudad como Cali? Yo creo que es una herramienta para ayudarle mucho a esa ciudad en el progreso, para ayudarle a eliminar los focos de corrupción que puedan quedar, para aportarle con ideas y con trabajo, con investigación, para mostrarle también un poco a los gobernantes qué está pensando la gente. Bueno, a lo digo, Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros en este pequeño tributo que estamos haciendo a nuestros colegas. Oscar, muchas gracias a usted, a los espacios que usted maneja y tiempo para felicitarlo por anticipado, porque usted es uno de los periodistas más premiados en Cali y un hombre que trabaja permanentemente por esta profesión. A lo digo, Sebastián, como le dijimos ahorita a una colega, ¿ya tiene foto aquí o apenas la va a tomar? No, me la están tomando en medio de esta entrevista. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Gracias.